hola gente como estan? sean bienvenidos otra vez a TheVenigoFayzak Repentance que ando algo picado, algo estresado con ganas de hacerme una partida bien en la que me salgan las cosas bien porque puta madre si vieron en el capitulo anterior que coraje me dieron la oportunidad para desbloquear a Telos y paso una pendejada y no pude entonces mi plan pues ahora es echarme una RAN igual osea típica si me llega a salir otra vez el cartel este de cartel de perdido o lo voy a hacer voy a intentarlo nuevamente lo de suicidarme para obtener a Telos en caso de que no mi objetivo va a ser ir a a derrotar a TheBest okidoki y para ello pues voy a jugar con un personaje me estoy reservando todavía las ganas de jugar con Apollyon pero es que quiero que con Apollyon sea una partida normal la que vaya por ejemplo hasta con ahí sacó yo que sé no que vaya a con modero alguno de estos entonces con qué personaje juego a ver venga la vida con Magdalene a ver qué tal me resulta la madre en serio que coraje si esto lo estoy grabando seguido del joder del capitulo anterior entonces por eso estoy picado a ver yo esto lo estoy grabando en la noche ya debería irme a dormir jajaja por el puto coraje que me dio cabrón la la rom pasada pues no pienso dejarlo así no me pienso dormir con ese amargo sabor de boca ahí esta el jefe pero pues obviamente voy a ir primero por el item y espero que sea una buena puto juego mamón claro yo también ya sabía que me iba a pasar algo así pero no lo pude prever antes carla no se me había ocurrido por la cabeza antes ya ni que el paso despasado no tiene sentido lamentarse entonces solo hay que seguir adelante a ver aquí esta el ítem veamos que contiene te lo acepto porque pues esta decente pero osea decente en el sentido que si me va a proteger pero esto es muy muy flojo La magia de Isaac es que Aunque empieces Regular Puede mejorar bastante Conforme avanzas Entonces venga, no hay motivo Para desanimarse Cuando está en el piso Donde está mamá Y no me hayan ofrecido nada Bueno, ahí sí me voy a encabronar A ver Y aquí tenemos Nuestros enemigos ¡Hijo de puta! Venga ¡Hijo de muerte ya! Ay, a ver El medio corazón La habitación oculta A ver Sí, ahí está Joder Este es otro de menos rango ¡Chinga! Ya ni que Ah, chingada madre Pues nada Vámonos ya A ver que jefe nos sale Flies Venga Perdón si me Queda mucho Roto callado Pero es que estoy Ya Pues con ganas De que me salga bien Esta run Yo no le quiero cagar Gracias Ok A ver Burning basement Cuidado Los enemigos Que Son super Adorables A ver A ver Arrancín Bomba Ok Adoro la música de este piso Ya lo comenté Pero lo vuelvo a decir Ok Ahí tenemos una habitación especial De esas A lo mejor hay una cama Pero ahorita no me sirve Oh mira La mosca cabreada La angry fly Ahí está Es básicamente El pájaro muerto Solo que este está mejor Este está mucho mejor Bueno Entre comillas Ya recordé lo que hace Se que si se iba contra los enemigos Pero lo que hace es que lo rodea Como si se tratase de un orbital Pero llega a ser buen daño Pero Magdalén casi no es lo que es oposo ¿Verdad? Entonces A ver voy a Ver que hay en el cuarto que me dejé Y de ahí voy al jefe Ah Bueno No hay roca marcada Y no No quiero gastar llaves Tengo tres Me quedaría muy pobre Igual con las bombas Entonces Vámonos Aunque La habitación oculta Pueda estar aquí ¿No? A ver No Ah que mal Bueno Puto rachman A ver Dale con tiro Tu puta cabeza No Ay Hija de puta O sea Todo inmediato Esa puta mosca Puta mosca Puta araña Es que ando pendiente de la mosca A ver si le hace algo Pero Joder A ver El de mi taño ¿Esta es Chausgard? Ah no Ah Me da Ok Joker Venga Bien Podría agarrar La bola de pelos A ver si yo tengo la transformación de Guppy Pero Andan muy especialitas Con los sistemas de Guppy Nunca me quieren dar tres Venga Me la voy a jugar Me voy a arriesgar El de mi taño El de justice Y the lover Hay una pena que no la pueda comprar No tengo barb Ahora si no alcanzo Ok A ver Voy a A ir A las dos habitaciones Estas de acá A la habitación maldita A la habitación maldita Y la habitación con Candados Ah Vete a la verga Y ahí debí aprovechar Pero bueno Filo Debí aprovechar la inmunidad Joder Es que Como odio los malditos cofres con picos Aguanta Ok Igual debí haber venido aquí antes Pero bueno Ah no tengo fucks No me dieron bombas Bueno Ya que Así venga Poco más puedo hacer Ah pero ya me alcanza Ya puedo comprar El item este De más opciones A huevo Hay opciones Más opciones Más opciones Y Sí En cuanto a las cartas Me voy a llevar esta Y la voy a usar en el siguiente piso A ver cuáles cartas me salen El ermitaño El ahorcado Y la emperatriz Ok Voy a usar esta Oh el cupón Eso estaría bueno comprarlo Pero Claro Detalle es que Ya tengo dinero Estoy en cero El jefe Nada Primero voy a ir Voy a ir por mi item Venga Más velocidad No me viene nada mal No Cuidado Ok Carta de The world Venga Para hacer esto rápido Ah huevo Ahí va Ajá A funcionar Uh gracias Voy a llenar bien la La pinche masca Mira Se está haciendo cargo Ella sola Mato Mato Ella sola A la red junior Gracias por los corazones Y la bomba Pero Creo que igual no debía ser eso Ya no tengo llaves Diablos No Si no me dan un que es una llave Ya valió madre Ah Ah bueno Aguanta Tengo la carta De El orcado Ja ja A huevo Venga Yes Ahora si tengo dinero Excelente Y me quedo con la emperatriz A ver Que hay aquí Esta el Ok Son estos dos Voy a matar primero al pequeñin este Venga Uy a huevo Dale Dale Pinche masca Ok No gracias No quiero hacer trinket Y La habitación La verga Hay muchos enemigos ya Que buen dios Ay Venga Mata una por favor Ay Gracias Que la chingada Que ahorita Sientan Horrible Uff Ver Necesito una puñetera Ya Joder Con el Puto Murciélago De mierda Y estos Putos Unidos Están Duros Cabrón Bueno También es que no me han dado Más que un Un momento De daño Nada más uno Te pitan Demasiado Claro Claro Venga Venga Bueh Y su habitación Se me va la necesidad de entrar Pero pero ahorita No Y nada más no me dieron Ni una llave Joder Pues nada Dios mío que tacaños eh Claro, yo también metí la pata, sabiendo que solo me quedaba uno, lo utilice en un cofre. Ay, Yanique. Y voy a comprar cupón. Voy a comprar chariot. Yo creo que... A ver, si me voy a llevar la emperatriz, lo voy a usar aquí, con pistola. Voy a comprar, voy a agarrar este más bien. Se quiere eficiente un Tiger, no estaría mal. No sé, yo esperaba un ítem de Guppy Pero igual acepto este Y me da un poco de lástima De hecho de tener que dejar el Jump Heart Pero Prefiero el cupón Y listo, vámonos Ah, espérate, ya tengo llave Ya tengo llave, cabrón Por favor Juego No seas tan ojete para darme un efecto mierda No voy a decir nada Simplemente me voy a ir Joder, ese puto ítem me sale En cada puta partida, cabrón Qué ansias Qué desesperante No espera, no sé, Polifemos O alguna madre acá chingona Y me dan eso Esa madre la agarro solo cuando estoy en una crisis Para ver si me sale bien la jugada O para... Sí, me voy a llevar este Si, el tratamiento experimental lo agarro para eso Una crisis O para obtener otra formación de... De Spoon Nada más ahí lo agarro, cabrón Ay, gracias Ay, cabrón Mira, si consigo el trozo de cuerno de unicornio, con eso ya soy feliz Y la batería, hombre Con eso, uff Batería y el hábito de la monja Porque sí, como tengo el sacrificio al dagger Puedo destrozar Sabrosísimo a mis enemigos Ok 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 Envenenado ¿Te quieres morir? Puta... Puta champiñón LOL Venga Me voy a arriesgar Ok Ok Aquí no hay ni madres Y lo que yo quiero es la tienda Porque estoy a punto de cargar el... Ah, pero no tengo ya Ay, cabrón Ok 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 A ver Ok, aquí está La madre A ver Venga, tú eres un jefe sencillo Así que por favor, flojito y cooperando Joder Joder Vaya ítems, ¿eh? Ah, pues este Tiene un trato con Satan Oh, de hecho Oh, qué bueno La habitación oculta está pegada a la tienda No puedo entrar Aunque no tenga llaves Menos mal, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Y... Ah... Yo quería el otro Bueno Igual, a ver Eso Eso Me falta una La verdad también es buena Pero... Claro Claro Tendría que dejar el cupón Es lo malo de que cuando te salen varios ítems Buenos Buenos O decentes De activarles Porque solo te puedes llevar uno Ok Venga 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 Dan una moneda Aunque esa pues quiero cargar el cupón Y ver si me... Si me da el ítem Venga Venga Gracias Gracias por explotar Oh, un arcade A ver Ok Eh... voy a explotar todo, sí Pfff Al demonio Joder, macho Estás viendo que... Que tengo triple shot y me quitar... Lágrimas Ok Y... una carga más Para... Mi buen... Cupón Excelente Y ahora sí, ya tengo llaves Tengo un buen puñado de llaves En fin Yeah Y... Ay, la... la bomba F*** Bueno, pues no me quedo de otra Voy a tener que comprar el ítem Nipex Más daño Y... Sí Vámonos ya Ese trinque... No, no, no se me atoja llevarme What? ¿Por qué es amarillo ahora? Ah, me lleva... Ah... Es el segundo, ¿verdad? Ah... Oh, a huevo Sí... Aunque sea... Claro, porque tengo la mosca... Molesta A huevo Por lo menos tengo la transformación de... 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 Betzebub, cabrón Eh... Por acá... Joder con los putos campeones, cabrón Hay... Ah... Perfecto, jaja... Sí, la transformación de Belzebub es muy buena... ahora antes no era tan bueno y aprovecha lo que tengo estas moscas joder melt venga denle 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 obviamente voy a agarrar este y de dónde salieron tantas baterías cabrón qué pedo decir me voy me voy fijando si se me de corazón lo voy a dejar ahí ese corazón eterno y la tienda dime que está aquí abajo por favor qué sé ay hijo de tu típico hay un joder la mosca esta que todavía tengo es campeona y oh tiene efecto sobre los demás enemigos hombre que chingón eh pero bueno lo que iba a comentar la puta mosca está enojada la mosca enojada sigue rotando sobre el enemigo a pesar de que ya es aliado o sea qué pedo hombre voy a conseguir un chingo de minicargas lo malo es que no voy a poder aprovecharlas porque gracias a un graciosito el maldito grid no voy a poder usar el cupón la madre y no sé si vale para algo que esté explorando el resto del piso digo pues tengo vuelo y esta formación de belzebú entonces venga gracias gracias excelente ok a ver aquí igual puedo aplicar algo contigo no sé excelente unete a mí y me voy a llevar a este no no se vayan a matar ustedes pinches idiotas ese fuego los los mata ya no hay mucho que decir aquí y me queda solo esta ok creo que ya poco más puedo hacer aquí la verdad es todo valió la pena un chingo de corazones la voy a agarrar de una vez porque acá tengo la otra mitad una pena no puedo aprovechar todas esas baterías mi modo vámonos no ok llévame al item joder menos me lo puedo cambiar venga ya tengo suficiente con moscas joder y se va a tronar y me va a dejar con un item chafísima cuánto apuestas quedé ya sin plata otra vez otro campeón a huevo van a dar mini cargas claro no tengo monedas que queda quedas tú no mataron a mi mosca bueno un mosquito espero que por acá esté la la tienda venga ok monedita ah huevo aquí está ya me gasté el dinero cabrón no ven no no apelan a ver a ver ok me está bien me está bien me está bien se me está bien se me está bien si se me está bien Ah, no puedo comprar hasta que los mate, eso no lo sabe, venga, quédate quieto, ok, ah, claro, la madre, eh, ok, tengo varias cargas ahí, entonces, puedo aprovecharlas, ahora sí. Pero resta, ahora regresemos, carajo, dame el chanchito, stars, esta cual era la carroza, o bueno, el carro, a ver, en píldoras, no, igual me viene bien, en esa habitación, ay, dale, cabrón, dale, con los putos ítems de moscas, cabrón, qué ansias, hay muy pocos ítems de moscas que realmente me sirven, joder, eh, dale, verga, guerra explosiva, ok, mmm, a poner, eh, venga, vamos a continuar, ya que, ya, los corazones los voy a aprovechar después, The sun, ok, esta la voy a guardar, y este que es, ansus, esta la voy a usar, Ok, todavía queda algo de piso, ¿Usted qué era? Ah, sí, tch, mi memoria de corto plazo, cabrón, no mames, Ja, ¿qué pasó? ¿no pueden pasar por las espinas o qué? Ja, putos, Ehh, vamos por, a ver, aguante, mmm, sí, vamos por arriba, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vete a la mierda, y tú también, Tu jefe castroso Ok A ver, no me dejen entrar a la petición de allá al lado A ver Me queda una carga, entonces vamos a hacer la habitación de aquí al lado Ok A ver, vamos a volver a la tienda Igual creo que me alcanza para otra carga del item Joder, en serio me vas a dar hasta el final el puerquito, neta A ver Estamos en, si, profundidades 2 Ok Tómalo yo de una vez, lo estaba guardando pero, eh, fielo Jokers Ahorita lo voy a usar, primero voy a cargar el item porque ya comprobé que, en serio Eh, lol, doctorado Doctorado falso Justice Y no me dio nada Si, ya comprobé que con el cupón también puedo, eh, tomar objetos de la sala de Satan Y, ok Y, ok Joder Ahora, tú estás invisible Ok, eh, creo que el doctorado falso lo agarro después Y, agarro Y, agarro Lo uso, sí, lo voy a usar de una vez Ah, mira A ver Venga, sí Me voy a dejar con poca vida pero por mi modo Espero, espero de verdad Que me den un tercer item de Guppy porque es que neta Si no me lo dan, voy a matar a todos 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 de puta Pues bueno, creo que Venga, osea, ya no tiene caso Ok, ahora si le cabe, no Puta maquina, mamona Y voy a explotar todo, chingue su madre Hey Hey Dale, cabrón Darme items que no necesito o que no quiero Pfff, LOL Venga, me la juego Ahora disparo ¿Por qué disparo? A ver No, aguanta Disparo Disparo 5 nada más ¿Por qué? Que no debería disparar Como 7 Y no sé si me redujo las lágrimas, creo que no No sé Bueno, no sé No sé Eh Venga, vámonos Ya, chinga su madre Esta ran como tal la veo muy Esta ran como tal la veo muy Encarga Había una, aquí me dejé Estas estúpidas se suicidaron, cabrón Las putas mosquitos, cabrón Las putas mosquitos, cabrón Venga Hola, mam Venga, si yo llego el peda, no me importa Igual te vas a llevar un Un arrimón Eh Si Polaroid Y Y listo Ahí está Si, ya que esta es la roca, esta con el Teful, pero bueno Ya no me sirve Voy a regresar Por el La carta de ¿Dónde está? La carroza, porque tengo algo en mente Y Y Este te voy a hablar en pedazos Ah Si Llevo esto Dentro de daño Y Poco más O no Soy consciente de que lo que llevo ahorita no es suficiente como para vencer a los jinetes y todo eso pero A ver si tengo suerte para Para Obtener algo chido, no No sé, en lo que queda del El juego No ¿Ya? ¿Joder, tu, hijo de perro? ¿Uf? Ya, hijo de puta Ok, portales, el juro negro es de Bakeda, jajaja, vale, 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 No, joder, claro, voy a cargar el, el ítem, antes de nada, joker, por favor, lol, hombre, igual, sí, pero tarda mucho para cargar, pero tengo cinco cuchillos, ahora lo que necesito es un ítem de lágrimas, porque si no voy a poder atacar a los enemigos desde lejos, ¿cómo funciona el detonador con esto?, no, sí, claro, no funciona, ok, vaya combo, claro, debes presionarlo rápido, estoy bien wey, ahí va, excelente, ese trinque no lo quiero, y a ver, chúpame un huevo, ok, bueno, por qué presionan esas piedras, no sé, la música está chingona, eh, huevo, hay algo, aquí atrás, no, verdad, ah, hay un botón, claro, y la habitación oculta, sí, ya la encontré, pero en la super oculta, ¿dónde está?, ah, venga, claro, qué temo, qué me golpeó, ay, dios mío, qué desesperante, vamos a ver qué es lo que te hace daño, wey, vale, vale por pura madre el clavo, cabrón, mames, ok, me queda esta habitación, no, a ver, por acá, ah, claro, tengo que matar estos primero, excelente, y listo, a ver, como tal, pues esta está regulada, ok, mínimo le metí una cantidad, aceptable, ok, a ver, pues venga, a ver, si, tu util Pf seconds, se queda... es que, se queda ya suele robarse, o no sea, que, ¿que no tienes que cambiar, tus disponibles? Ma, bueno, que no haya nada aqui, cabrón. en las habitaciones esas. ¿Por qué? Claro, se me olvidaba que he tenido esto Ah, ok, estos enemigos son nuevos Creo que no conviene que explore todos los pisos Que al final de cuentas voy a recibir daño, entonces Mejor si me puedo ahorrar pisos, te haría de lujo No, 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 no Carajo, güey, no puedo Conservar la vida que consigo, me lleva a la chingada Las estrellas La verga La máquina de esa Ahí está Eh, sí Uh, a huevos, sí se mantienen Uh, sí, cabrón Venga Eh, el arcado Venga Es todo A ver Cuidado Sí, aquí no hay nada Por acá Ya Sí, nada más Se lo estamos haciendo rápido Ah, había un Un fragmento de A ver Aguanta Sí, es un fragmento de Llave rota ¿Qué pasa si La utilizo? Ok El tema es que voy a dejar el carro Y me lo quiere llevar para la batalla con Dogma o la de El cabrón este de The best Ok I found pills Aquí está Pero qué coño con el Fragmento de la llave A ver Me da Sí Oh, ok Nada interesante aquí Pero oye Qué Qué loco O sea Es como el Die Shard Es Como tener un La llave roja Solo que De un uso Ok No sé si la desloqueé Al Conseguir la Llave roja O qué onda Pero bueno Cuidado A la verga Creo que no Debe matarlas Se van a convertir en aliadas No sé por qué Ah Mira quién Se quedó aquí No No Vamos En el Zafo Ah Chingo Tomado Ah Demoni Pensé que eran A costumbre Y aquí están las cartas Hombre Ah Te voy a matar Excelente Igual puedo hacer algo contigo ¿En serio me dio? ¿Qué onda conmigo? Estoy imbécil o qué pasa Excelente Excelente No, el Mega Fatty en serio Pero lo destrocé, ¿eh? ¿Cuánto daño tengo? No mames, si no es mucho Por los múltiples cuchillos Sótano dos Ok, todavía queda otro sótano Y a ver Venga Me dio la llave roja No jodas A ver, ¿puedo usarla? Sí Qué loco A ver Tengo que procurar llevarme la cargada Para desbloquear la versión Tiny de Magdalene Eso sí, lo tengo que tener siempre bien presente Cuando estoy aquí en este trayecto En este trayecto Espera Por favor, te necesito ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Te necesito! Este enemigo ¡Qué onda! ¡No, guacho! Ok A la mierda Excelente Por acá Ok No hay nada escondida Ni algo por el estilo, ¿verdad? No ¿Por dónde es? Aquí me soltaron un corazón azul y no lo vi, ¿verdad? Joda No mal que te lo marcan en el mapa Y pues Ahí está Llegamos Llegamos a casa Un par de monedas Y me va a rellenar todo, ¿verdad? Es todo, güey Por Descartar de que no haya algo ahí ¿Y aquí me dan una llave? Ok, sí Para evitar cualquier cosa Primero, mejor Me hago esto ¿Lo puedo abrir de una vez? Sí Aquí está la versión Tiny de Magdalena Magdalena desbloqueada ¡Oh, güey, güey! Y Tiene sentido, ¿eh? Bueno, te lo tomo Ya que Y creo que es todo O sea, la puerta de la bomba aquí No se rompe Como el de Isaac Bueno, venga Ok 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 A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Ay, se me olvidaba Eso Ay, se me olvidaba 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 O sea, que lo mantengan así como que Isaac, pues, se escucha feo, pero que esté muerto En fin, sí, luego veo cómo desbloquear el final 19, que no sé cuál es Ah, creo que, no, creo que ya sé cuál es Este es el, ah, no, ya sé cuál es Este es el final que desbloqueas al pasarte el modo gridier O el modo difícil del modo grid Que viene siendo parecido a este, pero con una pequeña diferencia Ok, sí, como tal, este no es la gran cosa Lo que importaba eran estos tres Este también tiene mucho que ver Pero bueno Gente, uff Qué increíble No tengo mucho que comentar Ustedes ya comprobaron que estaba algo desanimado, algo estresado Pero al final pude lograrlo Y me sorprende de mí mismo que haya logrado pasarlo A pesar de que, como digo, ya me estaba dando por vencido Pensé que iba a morir Pero wow, conseguí derrotarlo y conseguí la versión Tyneth de Magdalene Ok, perdón por ese corte, pero sin querer le di salir al juego Pero bueno, sí, lo que quería mostrar era que tengo ya a Tyneth Magdalene Que tiene abrazos letales, los objetos sanan más y delicioso Que será el Yomher, ¿no? Sí Ok Después probaremos a Isaac o a Magdalene Bueno, a fin de cuentas voy a probar los dos Pero también quiero probar obviamente a Polion Que lo he estado postergando Entonces bueno Gente, ya, lo voy a dejar aquí Porque se me va a hacer un video muy largo Eh, ya saben, si les gustó Den pulga arriba Eh, comenten Suscríbanse Y demás Yo soy Doc Plaga Espero que lo hayan disfrutado Se me cuida Bye bye